El Parlamento Europeo no reconocerá el nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro. Vía Twitter, el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, hizo la advertencia y dijo que Venezuela debe recuperar la democracia a través de votaciones libres. Ninguna noticia falsa blanqueará la dictadura de Maduro. No reconocemos al régimen. En el Parlamento Europeo estamos con los venezolanos, humillados cada día por la dictadura con opresión, pobreza y hambre. Venezuela debe recuperar la libertad y la democracia con elecciones limpias.